Buenos días a todos, un nuevo programa de Cine Cara a Cara con mi amigo y colega Fer de Padilla, uno de Argentina, el otro desde España. Analizamos un doblete películas, Double Feature en inglés era el gran título que tenía el programa, ¿no Fer? Sí, sí, sí. Buenas noches aquí, buenos días o buenas tardes según la parte del día en que nos estén visualizando los espectadores y nada, otra semana más, otra edición más a debatir dos películas que siempre saben a poco en el sentido de que podríamos estar hablando horas y horas sobre cine, así que se agradecen las propuestas y la excusa de poder hablar de cine un rato. Esta vez tenemos la película que nominó Fabricio Zacarías 2283, que es la primera de Darren Aronofsky, que bueno, ya venimos de analizar una película de Darren Aronofsky, que era la segunda, bueno, se coparon, quieren ver más de la directora, perfecto, yo no había visto esta película. Y la siguiente es el asesinato de un siervo sagrado o el sacrificio de un siervo sagrado, The Killing of a Sacred Deer, del director Láncimos, Giorgos Láncimos, corregime porque este apellido se me... Perfecto. Bien, entonces, para los que no sepan, porque capaz que es la primera vez que ves este programa, genial, ¿te gustan los análisis críticos de cine intensivos que buscamos cada cosita para desentrañar? A ver, no vamos a decir parte por parte de la película, es simplemente un análisis general de la peli. En este formato, ustedes nominan una película para el próximo programa, se seleccionan las cinco primeras, las cinco más elegidas o lo que sea, y después ustedes votan a esas cinco. Como pasó que alguien pidió que en realidad hagamos la review de Cloud Atlas, pero no ganó, así que vamos, compito. Este es el formato. La segunda la elegimos nosotros, según la temática de la semana o lo que tengamos ganas de hacer. Así que, bien, de ahí va el programa, pero hay unas ciertas particularidades que, Fer, podés contarles a la audiencia cuáles son, qué es lo que pueden elegir. Sí, bueno, en primer lugar, creo que es justo dejar claro que la propuesta de esta semana es Fé en el caos, se llamó en España, y por otra parte, el sacrificio de un siervo sagrado, de Kirigofa Secretir, puesto que dentro de unas semanas va a ser el estreno de la nueva película de Giorgos Lántimos, Kinds of Kindness. Y, bueno, recordarles a los espectadores que pueden proponer cualquier película que les dé la gana, que les guste, que suscite debate, que suscite polémica, películas de culto, películas infravaloradas o sobrevaloradas, siempre y cuando respeten un poco las temáticas que se puedan tratar en YouTube, al margen de películas de corte erótico, pornográfico, grotesco. También esténganse nuevas películas ya en leto, ya a estas alturas. Esos últimos bromas. Pero, bueno, cualquier película con propuesta, con sentido común, pues aquí la vamos a aceptar. Y, por favor, no nos den películas que todavía no se puedan conseguir en ningún tipo de medio en Internet, porque se nos va a complicar. Si les gustan estos programas, porque el video todavía no lo vieron, pero si les gusta, denle un like. Nos ayuda un montonazo y si se quieren suscribir al canal, ahí está, en todos lados. Suscríbanse, denle like o compartan el contenido si creen que a alguien les pueda llegar a interesar. Y si no, simplemente relájense y disfruten las dos reviews que vamos a hacer ahora. P, 1998. Un cast dentro de todo desconocido. En la época, algunos después los vimos más adelante, como el viejo este que está en Breaking Bad. Que yo lo conozco como el viejo de Breaking Bad. Es una película muy complicada para mí de explicar de qué va. Voy a intentar hacer un esfuerzo y después vos, Fer, me vas a ayudar a expandirlo. Es un matemático que trabaja con computadoras. Una especie de genio también, porque puede hacer cuentas imposibles. Que esto tampoco es tan raro. Hay gente en la vida real que lo puede hacer. Y él quiere descubrir patrones en el mundo, en la bolsa. Bueno, y después en otros lugares, buscando también el patrón de pi. El número pi, que es 3,14, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso es todo lo que puede explicar de la peli, Fer? Sí, él quiere llegar a comprender la realidad que le rodea. Y tratar de trascenderla para poder adelantarse a los patrones que le rodean en su entorno. Pero es una peli muy independiente que yo creo que entra más en lo que es el cine moderno. Separando cine clásico de cine moderno. Tengo un video que analizo las dos cosas. Y es en el sentido de que no está claro cuál es el conflicto principal y cuál es el objetivo del protagonista. O sea, él quiere desentrenar patrones en la naturaleza, en el número bien específico. Y después va a intentar desentrenar patrones en otros lugares. Está todo conectado. Es todo el mismo número. El número de 216 dígitos. Correcto, era ese, ¿no? 216. ¿Por qué hoy, viniendo a mi casa, en la patente de enfrente estaba el número 216? 216. Dije, apa, está en todos lados. Es verdad. Ese tema va a ser bastante importante en el análisis de esta película. Porque creo que el mensaje más importante de esta producción radica un poco en la separación de dos temas claves. Que es, por un lado, el conflicto entre la humanidad y lo divino. Y por otro, entre el conocimiento y la obsesión. Que en cuanto se produce la idea, por ejemplo, de que el matemático del protagonista, que se obsesiona con esa cifra que decía. Y la acaba viendo por todas partes y deja de lado, como bien dice el personaje de Héctor Salamanca. Sí, él se esfuerza por dejarle claro que está dejando la ciencia de lado para abrazar la numerología. Y todo a partir de entonces empieza a girar en torno a las manías y las obsesiones de ese matemático con ese número, básicamente. Porque después entran en juego otros personajes, por ejemplo, la Kábala. No sé si son miembros de la Kábala, pero similares a la idea esta de esta especie de secta, orden dentro de la iglesia del judaísmo. Hay un montón de sectores dentro del judaísmo, yo no sabía mucho hasta hace poco. Que son como los más extremistas religiosos en el sentido de hasta dónde va su creencia. Y estos tipos están buscando el nombre verdadero de Dios, que se supone que son esos 216 dígitos que se pueden convertir en letras del hebreo antiguo o del hebreo tradicional. No lo entendí muy bien esa parte, pero me pareció muy interesante esto de que el hebreo, cada símbolo represente también una letra y un número. Entonces están buscando, nada, traer al Mesías a la Tierra, algo por el estilo. La explicación está buena, es un lindo factor. Creo que el papel que juegan los personajes secundarios en esta película básicamente es el de darle un sentido metafórico a la búsqueda de ese Dios. Por un lado tenemos quien quiere alcanzar a Dios de una manera mística, otra como es el personaje protagonista, para alcanzar simplemente una, para saciar su necesidad de conocimiento. Y luego otros personajes simplemente para que trabajen para él y puedan adivinar esa deriva de los mercados económicos y poderlo utilizar a su favor económicamente hablando. Entonces creo que también es una subtrama de cómo y con qué fin parte un individuo para acercarse a la idea de Dios. Pero bueno, creo que no es la más importante de todas, que básicamente es la del protagonista y resulta algo ambigua y ya veremos luego cuando hagamos la valoración de lo que es la producción en sí, si cumple o no, si satisface o no las necesidades narrativas o de cara al espectador. Desde ya vamos a aclarar que todas estas reviews siempre contienen spoilers de las películas, porque es difícil hacer un análisis bien crítico y a fondo sin hablar de los puntos de toda la película, así que sí. Tienen muchas ganas de verla, como siempre decimos, vayan, dedíquenle el tiempo, encuéntrenla, porque a mí costó bastante encontrarla, Fer me tuvo que ayudar, véanla y después vuelven y ven la review. Así que vamos a hablar con spoilers. Lo primero y principal es una película muy independiente, de muy muy bajo presupuesto, está en un blanco y negro casi ya deteriorado, la imagen está muy granulada, creo que a propósito claramente se ve como se ve, una especie de video footage. A mí me hizo acordar a cámaras de seguridad, como si estuviéramos viendo todo desde un lugar así, como que no somos parte de la historia, sino nos están dejando ser parte, somos simples espectadores de lo que ocurre. Es una mirada, quiero decir esto, es muy interesante ver esto después de Verrekiem, aunque debe ser interesante verlas al revés también, para ver las técnicas de Aronofsky, que tenía entonces, no sé si sigue teniendo o tuvo después en el cine más adelante, porque hizo una película de Noé, que no me acuerdo que se viera así. No, después de Verrekiem por un sueño, quiero recordar que eso supuso una ruptura y no volvió atrás en esa forma de hacer cine, lo cual yo personalmente lamento profundamente, aunque luego hiciera otras producciones de corte también, de corte muy cercano a la idea de la divinidad, como puede ser en Noé y en Madre también, vuelve a revisitar ese concepto de Dios desde el punto de vista de estas ocasiones católicos. Pero como tú dices, es una película muy independiente, creo que desde el principio recuerda a un tipo de cine muy encasillado en los 90, muy específico, creo que si echamos la vista atrás podemos verlo representado también en otros títulos como El Odio, La En, de Mathieu Kassovitz, de 1995, y que es una película que recomiendo encarecidamente. Y tanto el característico uso de la Steadicam que hace Aronofsky, como el montaje de esas primeras películas que realizó, tiene mucha relación con el cine francés de esa época, y mantiene influencias con otros títulos de carácter distópico, como pueden ser Brasil, por ejemplo, de Terry Gilliam. Y luego, por otra parte, también es interesante ver no solamente las influencias, sino el legado. Y es que la filosofía de esta película sienta las bases de otras producciones posteriores y mucho más grandes, en mi opinión, como pueden ser, bueno, que llegarían de la mano de la mejora de los efectos visuales, por ejemplo, como pueden ser Matrix, la idea de Matrix, o incluso coetáneas en época, como serían los primeros trabajos ya de Christopher Nolan. Entonces, la mejor de sus cualidades es que pese a esa marginalidad e inexperiencia de Aronofsky en esta película, ya en su estreno se consideraba una segura conversión en lo que sería un clásico de culto, lo cual, al margen de gustos, yo creo que representa por completo lo que es el concepto de película de culto. Y es que, hablando de Nolan, y hablando de las películas que vos referenciás de los noventas, tiene mucho parecido con, estéticamente hablando, con Following, por ejemplo, la primera película. Y bueno, ya igual, sí, estéticamente no tanto, pero esta idea de cine independiente, buscando verse como cine independiente, como vos mencionaste antes de arrancar el programa, que era Clerks, muy distintas las dos películas, pero esta idea de los noventas de decir hagamos cine con muy poco dinero, y bueno, se ponen de acuerdo en que también se vean en blanco y negro, como si eso, una idea en los noventa capaz de querer recuperar un poco ese cine viejo, que tenía algo para decir, que justamente se veía en blanco y negro por la época, como vos mencionás, la nouvelle bag de los franceses, con Truffaut a la cabeza, y etc. Que tiene mucho de Truffaut también, ¿no? En un punto esta peli. Y además es súper, es muy, muy resaltable que incluso esta película y Following son del mismo año, exactamente. Ah, mirá. Entonces, llama mucho la atención. Y además, muy similar temática, es muy, parece una cara A y cara B de la misma película, la verdad. Bueno, volvemos al personaje principal. Este hombre, cuando era niño, vio el sol, se quedó mirando el sol, el sol, casi se queda ciego, y eso después hizo un cambio en su vida, que es, por un lado, pareciera que desarrolló esta genialidad con la matemática, por el otro lado, desarrolló una enfermedad en la cabeza, que tiene nombre, ahora no me acuerdo bien qué era, después lo ponemos en la pantalla, que es la peor forma de la jaqueca, ¿no? Del dolor de cabeza, esta es la peor. Y tiene un nombre similar con el suicider, ¿eh? Que no quiero decirlo porque a YouTube no le gusta, que es un dolor tan, tan terrible que muchas personas eligen directamente hacer lo que hace este muchacho al final de la peli, pero con consecuencias peores. No recordaba el final de la película, la verdad, no recordaba. Pero es una película controvertida, se puede, es comprensible, pero a la vez no es disfrutable. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Sí, sí, no, no. Si la viste, creo que tiene mucho sentido lo que vos decís. Es muy cotidiana y a la vez muy pobre, visualmente y narrativamente, para mi gusto. O sea, puede ser muy compleja en cuanto a fondo, pero en cuanto a contenido, no creo que sea tan, no entretenida, sino tan atrayente, básicamente. Yo creo que, sí, exactamente, la premisa está buena. Los conceptos matemáticos están muy buenos, y me sorprende el conocimiento que tiene Aronofsky con el tema de medicamentos, no tanto en esta, también como en Requiem. Nombres muy puntuales a todo lo que está atravesando todos sus personajes. Así que estaría bueno también investigar un poco a Aronofsky y ver en qué contexto el tipo creció y capaz que es el hijo de un farmacéutico, viste, algo así. No me sorprendería. Por el otro lado, todo eso pierde un poco la fuerza en el sentido de que no hay una historia atrás. Yo siento que no hay un conflicto atrás. Es una asociación de hechos y este personaje se obsesiona, se vuelve loco por esta idea y termina, termina, tiene un arco de personaje, termina aceptando, ¿no?, algo. Toma una decisión y está bien, es un final, no dirá final feliz, pero es un final. Concluye la historia. Sí, bueno, sí, feliz dentro de lo que es la concepción de la sociedad actual. En el sentido de que feliz para él ya no está sufriendo, deja de sufrir, elige el camino en el que prefiero dejar todo atrás y perder todo lo que gané y olvidar todo este mundo de ser una especie elegido por un dios y todo este fanatismo, ¿no? Sí. A cambio de dejarlo sufrir. Además, creo que la película es bastante tramposa, supongo que por el poco presupuesto que tiene, porque realmente es una película bastante barata, pero la deriva última de la trama, sí es verdad que es bastante genuina y cuenta que a través de las matemáticas y las tendencias numéricas el hombre puede llegar a acceder a Dios, a la figura de Dios, pero sin embargo todo lo que es el planteamiento filosófico luego queda en nada, queda alejado por mucho de la valentía que pretende profesar, porque no se implica en el significado de lo que quiere explicar, o sea, explica que en el pensamiento de que las matemáticas representan la palabra de Dios, perfecto, eso te lo compro como original y me parece arriesgado para hacer una obra, una ópera prima, pero no explica la trascendencia más allá, no explica qué es exactamente ese dios o qué significa esa figura o cuál es su entidad última, sino que lo más cerca que está de definirlo es como un patrón que rige la realidad, no es corpóreo, es un patrón que se esfuerza en centrarse, ya te digo, en los aspectos místicos, económicos, de mercado, y toda la película al final se queda reducida a la explicación de que esa figura de Dios es una impresión de todos los campos de la realidad, una cosa muy vaga, pero no ahonda en ello. Y habiendo leído un poquito la trivia, a mí me encanta ver una película y después ir a la trivia, especialmente a la IMDB que es un poco más random, no sé si alguien más hace esto de ir a buscar a ver información de... Lo veo más completo que ir a Wikipedia, por ejemplo. Y ahí dice, después tomemos si es verdad o no, pero pone que todo esto del número de los 216 dígitos y buscar un significado matemático y el nombre de, supongo que es Shabé, ¿no? O sea, no Shabé, pero el nombre verdadero de Shabé, que es más el dios de los judíos. Todo esto existe, o sea, nada de esto es inventado, no se lo inventó Aronofsky, no se inventó ni siquiera lo del 216 dígitos, esto también existe. Y yo siento que el tipo le interesó lo que leyó, dijo, esto estaría buenísimo hacer una peli al respecto, y buscar patrones en la naturaleza y el número de Fibonacci, y todo esto que hoy, después de las redes sociales, post redes sociales, siento que ya estamos mucho más versados del asunto, ya lo escuchamos y lo arrepentimos, y ya sabemos el número de la naturaleza. Capaz que en el 98 la gente no sabía, y, ah, mira, es verdad, y La Espiral, y bla, bla, bla. Así que es una peli que no envejeció. Estamos hablando de una película dentro de la época pre-Wikipedia, o sea, el acceso a información no era el que tenemos ahora, entonces, sí, seguramente muchos de los conceptos que trataba la película llegaban a la sociedad a través de esa misma producción. Totalmente. Es que es pre-internet como lo conocemos hoy. Es el internet primitivo, pero más que nada no había teléfonos inteligentes. Entonces, eso es lo que para mí hizo antes y después en la humanidad, el teléfono inteligente, porque antes tenías que tener una computadora y estar con la computadora. Ahora con un teléfono, podés estar en cualquier lado y tenés acceso a todo esto. Además, es una película muy, como decíamos antes, por culpa del blanco y negro, es una película muy problemática a la hora de ver, porque es verdad que es una gran producción, y más todavía si piensas que es el primer trabajo en largometraje de este director, pero todavía salen muchos aspectos por pulir, que luego serían desarrollados en la carrera de Aeronópolis. De hecho, no en la carrera, en la siguiente película, que para mí es su mejor producción, The King por un Sueño. Pero es que el uso del blanco y negro y esa temática tan poco accesible disimulan también, por otra parte, muchas carencias que hacen que sea muy difícil de visionar la película, haciendo que tampoco haya aguantado excesivamente bien el paso del tiempo. Y en ocasiones, supongo que por la falta de experiencia también del director, peca de demasiado experimental. Por ejemplo, en las interpretaciones del reparto, o en la ausencia de un guión mucho más trabajado a nivel narrativo, como tú dices, parece que leyó algo y que lo volcó en el mismo guión y ya está, pero no trascendió, no sacó una conclusión de ello, sino simplemente la conclusión más humana que saco yo, es que en la ignorancia está la auténtica felicidad, básicamente. Es interesante la conclusión. Antes de ir a las conclusiones igual, a ver, es una película, como dijimos, muy bajo presupuesto, creo que 50 mil dólares, que puso su familia acá y allá y algún inversor. Después la película se ve un millón. Y, ah, sí, los tipos no tenían permiso para filmar en la calle, no tenían permiso para filmar en el metro, en el subterráneo, no tenían permiso para nada, por eso también los sets son muy específicos, tenían que siempre tener a alguien mirando un campana, como le decimos acá, a ver si viene la policía. En fin, nada, las actuaciones igual, bastante bien todas. Me sorprendieron muchísimo, más para ser el protagonista, también es su primera película. A mí me sorprendió porque es difícil que alguien arranque, bueno, el tipo claramente actuó en otro lado, pero es tu primera película con el primer director, con su primera película y demás, y no se nota como una primera película es más. Hoy vemos series de Disney, de Star Wars, por ejemplo, que no son los primeros proyectos de mucha gente, y no diría que le sacan el jugo a las actuaciones como lo hace Onofsky en su ópera prima, ¿ves? Por eso digo... El momento que tiene este hombre es mucho mejor, mucho mayor que el de... el 90% de Disney, seguramente. Pero quitando a la pareja protagonista, a Max y Sol, creo que el resto tiene un grado, igual es buscado, igual es buscado por el director, que tiene un grado como de ingenuidad en la interpretación. Esos personajes, tanto los pertenecientes a la facción del judaísmo, como los vecinos del propio edificio, no sé, algo no profesional me llama de ellos, y no sé muy bien qué es, pero bueno, también lo perdono porque es la primera producción, que para ser primera, yo te digo, es muy buena. Y es que debe ser su barrio, y deben ser sus vecinos, y debe ser su familia, y debe ser todo. Es más, el músico, el compositor de la película, es el que saca fotos en el metro, por ejemplo. Es muy campechano. que es el mismo que luego compondría el mítico tema de Requiem. ¡Wow! Sí. Antes de pasar a las conclusiones, quiero defender igual lo del blanco y negro en la peli, porque siento que esta es de las pelis, donde es un buen ejemplo decir, el blanco y negro ayuda a que la peli tenga una estética específica, porque si fuera en color, todos los defectos de peli independiente, pero independiente, independiente, de muy bajo presupuesto, saldrían a la luz muy fuerte. Creo que distrae el blanco y negro, y aparte granulado, como se ve medio feo, justamente lo que hace es distraernos, y meternos en este mundo, que como que nivela todo el universo de Pi. Si fuera normal, en HD incluso, siento que la veríamos como de rumbo, en un punto, que se vea barato, y esto funciona, distinto a un Zack Snyder, que te quiere poner las cosas en blanco y negro, porque le pintó, y se ve lindo, y ya está. Sí. Y además también, juega también con el doble sentido de la narrativa, que cuenta el protagonista, de que cuando era joven, miró el sol, y bueno, luego todo lo que vio era oscura, y poco a poco se fue colando la luz, entonces, que hay más luminoso o oscuro, que el blanco y negro realmente. Muy cierto. Bueno, Fer, ¿recomiendas la peli para quién y por qué? Uf, me van a caer palos. Voy a argumentar primero, y luego voy a decir lo que pienso. Creo que es una película que, si bien es muy, muy arriesgada, y experimental, e imaginativa, no sabe exactamente a qué jugar al final. Creo que quiere mostrar la historia de un personaje inocente o ingenuo, pero a la vez es odioso. Es una película sencilla por una parte, pero a la vez me parece un poco pretenciosa también, y el entendimiento de todos los elementos que quieres poner, se hace muy tosco a veces, con lo cual no es fácilmente digerible como película, a margen de gustos. Intenta ser sutil y filosófica también, pero acaba siendo muchas veces grotesca y explícita en muchas metáforas y en muchos momentos. Entonces, no es, muy a mi pensar, no es recomendable para todos los gustos, y para el público masivo, no la recomendaría. Bueno, bien, porque, te quiero no olvidar una palabra. No voy a decir si es buena o mala, ok, subjetivismos, dejémoslo, porque el que la recomendó, evidentemente le gusta, y capaz que a muchos otros, los que la votaron, capaz que también les gusta o no la conocen. Quiero decir algo a la audiencia, cuando ustedes tienen que votar una peli, no es un concurso de popularidad, ni es cuál es mejor de las que están en nominadas, es cuál quieren que reseñemos, porque a veces siento como, no sé, capaz que me equivoco, pero me da la impresión que a veces votan por cuál es la mejor de la lista, y no va por ahí el juego de las reviews, pero bueno, no importa. Esta peli es interesante, hasta cierto punto, pero creo que lo que la define mejor, es una palabra en inglés, que es off-putting, o sea, te pone, es esto que dice Fer, es raro, una sensación a veces rara, yo no la recomiendo. Capaz que, 99 de cada 100 personas no les gusta, y uno sí, o hay un grupo muy 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 reducido, que la va a ver, y le va a interesar, y le va a gustar, pero son los menos. Si tenés interés, en verla, viste el trailer, te copó la, la imaginería, ¿no? Cómo se ve, si te gustó la estética, y te gustó el tema, porque te gusta la matemática, y te gustan todos estos, temas más conspirativos, capaz que no lo son, pero bueno, no importa, mírala, o sea, si ya tenés el interés de verla, mírala, si no, nunca escuchaste la película, ves el trailer, y no te interesa, ves de qué trata, no te interesa, y ves esta review, y no te interesa, no la veas, así de fácil, porque no te va a agradar la película, es para gente muy particular, hoy para un espectador muy particular, me parece. También es verdad que la filmografía de este director, es muy peculiar, para los seguidores de Aronofsky, obviamente, es una película que deben ver, ah, bueno, sí. Luego, en comparación, que es innegable, con su segunda producción, con Requiem por un Sueño, Requiem no es nada fácil de ver, como experiencia, ahí pueden revisitar el último análisis que hicimos, sin embargo, la recomendaría siempre, siempre, es una de las primeras películas que me vienen a la cabeza, a la hora de recomendar, y igual pasa con otras producciones suyas, como Cisne Negro, sin embargo, otras películas mucho más controvertidas, como pueden ser de Madre, o, bueno, no es, no quiero entrar ahí, porque me pareció aberrante, pero Madre, por ejemplo, no la recomendaría, porque es que me parece, al margen de que sea buena o mala, al margen de que te gusta, y este es el caso de P, no son películas que puedas prodigar en el sentido de, hay muchas películas mejores para recomendar, como recomendación, que este tipo de cine, creo yo. sí, y es que no es un tema para todos, creo que todo el mundo lo va a entender, y todo el mundo va a tener una opinión, y todo el mundo va a sentir algo, P no, P es muy específica, y no tenés que ser un matemático para que te interese P, podés ser un nerdo que te gusta, como yo, que me encanta ver esas cosas, por eso la premisa de la peli me gustó, todo lo de la matemática y esto, eso me gustó, no soy matemático, pero es interesante, el resto de la peli no me pareció tan interesante, y no me interesó que no llegara a ningún lado, así que yo diría que la mayor parte de la gente no le va a gustar, pero bueno, igual, a ver si tienen ganas de verla, mírenla, claramente no le vamos a decir que no la miren, pero sí, eso sería todo por esta peli, Fer, ¿algo más? No, no, creo que para una película que tiene 26 años ya, y que es verdad que es una película de culto, y hay que valorarla como tal, pero las películas de culto siempre suelen ser marginales, así que estoy contento con que lo sea. Esto sí voy a decir, no es una película que va a dividir a la gente, tipo, no es como que, uh, uno dice que es buenísimo, al otro que va a... No, no van a opinar que está bien, o no me gustó, pero no siento que va a dividir aguas, con o sin sustancia. Bueno. Definitivamente, yo voy a decir también. Yo creo que sí, a ver, se disfruta, se disfruta, normal se disfruta, obviamente, pero creo que se disfruta todavía más, concierto aliciente, digo yo. No la vean cansados, eso definitivamente, no la vean cansados. Totalmente. Pues se van a dormir, 100% se van a dormir. Pero, si están en grupo de amigos, o solos, o lo que sea, uno, y capaz que la disfrutan más, ojo, capaz que es mejor todavía. Distinto a la última opinión que tuvimos sobre Requiem. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, antes, like, subscribe, y en honor a mi compañero acá, voy a poner un gol de España. El sacrificio de un siervo sagrado, siempre se me confunde el título, porque killing y sacrificio son como dos cosas distintas, pero bueno, en fin. Yorgos Lanzimos, esta la hizo después de la langosta, ¿no? Es la siguiente. Sí, que fue justamente la siguiente, porque repitió reparto con Colin Farrell. Muy bien Colin Farrell, pero bueno, ya vamos a llegar al casto. Yo como que, ya me fui. Antes, contemos a la audiencia de qué trata, Fer, ¿de qué trata la película? Bueno, a ver, uff. Es complicado, ya sé que... ¿Hasta dónde puedo decir? Todo, todo. Colin Farrell interpreta a un cirujano de éxito, con una vida de éxito, una vida perfecta, con su familia perfecta, y un buen día, no, una de las partes de esa vida perfecta, es la relación que tiene con un personaje llamado Martin, interpretado magistralmente por Barry Keegan, que me parece lo mejor de esta película, y que a medida que avanza la película, vamos conociendo quién es, por qué tiene la relación que tiene con el personaje de Colin Farrell, y qué le va a proponer como deriva en su historia. Me parece, para mí es mi mejor, mi película favorita, sin duda, de Yorgo Slantimos, me parece lo mejor que ha hecho, y como historia, es genial, es brutal. Es interesante, ¿no? Compararla con las otras pelis de Yorgo, pero bueno, antes de meternos ahí, Barry Keegan es un personaje estupendo, siniestro, como solamente él puede hacer. ¿Se está convirtiendo en el mejor actor de su generación? Totalmente. Si no es el mejor, uno de los mejores sin duda. Sí, sí. Bueno, no sé qué edad tiene, pero así en el rango de los 20, yo no sé si hay uno que pueda topearlo hoy por hoy, porque todo es lo que se puede hacer en estos años. Incluso promulgando esa fama que tienen los actores irlandeses, como es el caso de Colin Farrell y él mismo, de no decepcionar nunca, es genial, es genial, cumple en todas. Que de hecho los vimos juntos en la de Banshees of Inisharim, haciendo dos papeles totalmente distintos, y eso es lo increíble de los dos, que pueden moldearse de esa manera. De hecho, Barry Keegan tuvo que estar nominado este año al Oscar a Mejor Actor, y se le hizo el vacío completamente por Sam Gorn, solamente porque la película otra vez apelaba a una excentricidad sexual que los puritanos de la Academia de Hollywood no autorearon, como fue el caso en su día de Michael Fassbender con Shame, o con Ryan Gosling por Drive, que tampoco fueron nominados. Quizás tienen unos para Salvan, pero sí, es una cuestión rara en la Academia, ¿por qué no fue nominada? Tendría que buscarlo bien, pero hay algo ahí que falló, pero mal. Bueno, acá es un personaje extraño, porque vamos a decir de vuelta spoilers, es, yo estuve siempre ahí sobre el borde de quién era este pibe, era un hijo de otra familia de Colin Farrell, viste que nunca sabés cómo está integrado, porque la respuesta es totalmente inesperada. El hijo de un tipo que se murió durante una operación a cirugía, a cargo de Colin Farrell, y este hijo quiere vengarse de la familia de Colin Farrell, pero no es que se quiere vengar de una manera tipo asesino serial, no, es más fantasioso, es más, es una maldición. Es que el gaseo diría más justiciar, porque su concepto es brutal. Sí, pero es una maldición, es fantástico lo que va a pasar en esta película, y eso es lo inesperado. A ver, le vamos a decir a la audiencia cuál es el tema, porque está muy relacionado con la profesión de Colin Farrell, y los deseos sexuales de Colin Farrell, lo que les pasa a la familia, y es que de a poco van perdiendo la movilidad, después empiezan a llorar sangre, o había algo en el medio. Es una maldición, es un ajuste de cuentas, por así decirlo, que tiene cuatro fases, la primera es parálisis de los miembros, la segunda es pérdida del apetito, la tercera es sangrado de los ojos, y la cuarta es la muerte. Sí, y tienen un tiempo límite, que no es como que claro tantos días, pero va a caer primero el hijo, después la hija, después la esposa, le va a tocar el turno. Claro, todo eso, a no ser que él cometa un sacrificio. Entonces, él tiene que elegir, y está bueno porque la película tiene muchos simbolismos, y ya te va anticipando quién es el ciervo sagrado. Hay siempre imágenes, ¿no?, de ciervos, en ciertas escenas, o cornamentas, no me acuerdo muy bien qué era, tendría que ir específicamente, pero, con respecto al hijo, siempre, en una escena donde está el hijo, o atrás del hijo, lo que sea, y ya te va anticipando que, el que va a elegir él, es ese. Es una lección muy interesante, ¿por qué? Porque es tan compleja esta película que, ¿viste?, podremos estar horas hablando de la película. El padre favorece a la hija, la madre favorece al hijo, la relación entre los padres es de compañerismo, y a la vez de competencia, todo el tiempo. Tienen, como dije, un deseo en la cama, que es rarísimo, en la que a él lo excita que su mujer haga de paciente anestesiada, digamos. Tiene una onda. Sí, pero supongo que por mantener el control en todo momento. Es que yo, yo lo interpreto, es los cuerpos que él trabaja, que son personas anestesiadas, que no se pueden mover. Y eso es lo que lo excita a él. Una mujer, aparte que está dispuesta a hacer lo que sea, interpretada muy bien, muy bien, por Nicole Kidman. Está dispuesta a hacer lo que sea, para salvar a sus hijos, incluido... A poco se le sale mucho, pero, sí, a poco que hace, es un papelón, sí. Yo porque nunca espero demasiado de Nicole Kidman, me parece una buena actriz, pero, de acuerdo. Dentro de todo, o sea, lo que es la coyuntura de la película, no queda de ver. Hace bien su trabajo, ¿no? Esta mujer fría, que todos son fríos, no hay emociones en la película, nadie reacciona demasiado, ni siquiera a los chicos. Es como que está todo bajado al mínimo volumen. Pero nunca, en todas las producciones de Lantimos, la sobriedad de las narrativas de las películas del director, como que siempre rompe con algún elemento visual o acontecimiento, y desde el principio pasa esto en esta película. Siempre se traslada a la gran pantalla la historia de personajes completamente faltos de expresividad humana, o reprimidos o reducidos a lo que es la superficialidad de las acciones y los estilos de vida que llevan. Por ejemplo, en esta película la muestra de emociones y el apego es una constante, pero completamente dismórfica, completamente deformada. Es muy artificial y demasiado reflexionada, y lo cual hace interesante la construcción de la propia temática y la deriva de la historia. Y en comparación con la peli que analizamos antes, esta tiene conflictos muy bien claros, muy bien especificados, sabemos cuáles son los riesgos, qué está en juego, y los dilemas morales que atraviesan los personajes son los que me gustan a mí. Son dilemas de vida o muerte, llamo yo, ¿no? No sé si tienen una definición, pero es en el sentido de, no son dilemas que podés simplemente ignorar, o quedarte un rato pensando, o que no tienen tanta importancia. Acá se juega todo, es a todo o nada. Y después interconectado el guión. Sí, se contraponen, por ejemplo, es curioso porque se pueden ver personajes que ya de entrada articulan toda su realidad, todo su cosmos alrededor de sentirse dios, como es el personaje de Colin Farrell y su familia, que está acostumbrada a tener un dios en su casa, porque tiene en sus manos la vida de otras personas. Y cómo comienza a creer en maldiciones o ajustes de cuenta de naturaleza completamente espiritual o paranormal, por así decirlo, perdiendo completamente el poder en favor de otro, no sé si otro dios, otro depredador al que no están acostumbrados, que le supera de largo porque no tiene ni el estatus social, ni el dinero, ni el poder que tiene él en lo que es el entorno, y que son personas que se quedan tan por encima del bien y del mal, que no son capaces ni de entender o acatar una posible responsabilidad. Hay una escena en la que él culpa al anestesista, porque dice que los cirujanos nunca cometen errores, y a su vez luego el anestesista dice que es culpa de los cirujanos porque los anestesistas nunca cometen errores. Entonces son gente que tienen una órbita propia de poder supranormal por encima del resto de la sociedad, y que al final a lo que llegan es a tener que enfrentarse. Vale, perfecto, no quieres aceptar que puedes cometer un error, aunque lo hayas hecho, vale, pues lo vas a cometer ahora. Claro. Y aparte es buenísimo esto que decís, porque a ver, todos los espectadores, o que son médicos o que están estudiando medicina, pero hay una realidad, y creo que todos lo vemos, cuando un estudiante o un médico se pone un guardapolvo blanco, por alguna razón se cree que está en un plano superior, y creo que a eso juega también, lo decimos, ¿no? Esta idea de que los médicos, y ya era un chiste en el pasado, me acuerdo de un chiste de Mafalda incluso al respecto, sienten como que la bata blanca de hospital les da una especie de estatus, una especie de privilegio por encima de la sociedad, porque son reverenciados como médicos, y todos aceptamos que es una especie de profesión. Sí, ha sido así siempre, históricamente, ha sido como de clase muy alta, a lo mejor desde la época victoriana, quizás. Antes no se los respetaba tanto a los médicos, como que sí, pero era un trabajo que todos apreciaban porque era necesario, pero nadie quería tener cerca porque traía mala suerte, superstición, ¿viste? Ese tipo de relaciones siempre estuvo jugando así. Y yo creo que hasta el siglo XIX, ¿no? Después ganó la reputación que le tiene, es bastante más reciente, pero se fue al otro extremo también, ¿no? Por un lado, o sea, estudiar medicina es muy, muy difícil, se gana mucho dinero según donde trabajes, pero a su vez sos una especie del curandero del pueblo y todos te tienen que apreciar. Y a eso juega un poco la película. Y alrededor de eso, no solamente los hijos lo veneran al padre, sino que quizás la persona más reprimida o más sometida es la propia mujer, que parece que es una igual, pero que cumple solamente, cumple la función de satisfacer los deseos de ese dios, hasta el punto de que cuando llega a un punto de que besa los pies de Martin, porque lo reconoce como otro dios, para mí, desde mi óptica. Es interesante. Y es este ego, ¿no? Es el ego de la historia. Y el ego de no poder lidiar con este muchacho, al que no le pueden hacer absolutamente nada. No vale el dinero, no vale el poder, la clase social no vale nada. Lo pueden torturar y lo torturan. Y aún así no va a cambiar nada. Él es ajeno a sus acciones. Es un tipo que... Es un problema que no pueden resolver. Y siempre gana el personaje. Desde que arranca la película, ya ganó. No lo sabemos porque está tan bien el guión que la intriga, cómo se va desarrollando y las respuestas que nos van dando de a poquito y cómo uno va conectando las cosas, está tan bien hecho que hasta el final de la película no te enterás que así son las... Siempre fueron las cosas. Exacto. Pero para mí el personaje de Martin es de largo lo mejor de la cinta. Creo que todo el mundo narrativo de esta película está creado para que él se comporte a su antojo y juegue con todos los elementos posibles. Y cuando el personaje de Colin Farrell no acepta, porque no termina nunca de aceptar la responsabilidad de la muerte, incluso cuando confiesa que ha sido bajo los efectos del alcohol, pues este modelo de justicia casi divina que pretende aplicar el... Bueno, no sé si se pretende aplicar Martin porque realmente él no aplica nada. Él solo cuenta lo que va a pasar. Pero es precisamente imponerle un acto de ejecución para que lo que decía antes, para que comprenda lo que significa la culpabilidad de una muerte en esas manos que al principio aparecen teñidas de sangre en los guantes y tal, o en el peor de los casos la de toda la familia por la omisión de no hacer nada. Y que no solamente ese modelo de justicia es un ojo por ojo, sino que también radica en que pretende borrar la existencia y el legado del que comete un delito. O sea, no solamente tiene que pagar él, sino que tiene que pagar todo el que está alrededor y toda su descendencia, todo el que, según su modelo, según la historia que cuenta, repite las mismas conductas por educación que repetía él y que, bueno, ya eso nos lleva al final de la cinta, que también es un poco complicado de entender y que al final nos sitúa en una lucha de depredadores de naturaleza casi divina que, bueno, incluso existe, hay una cosa que me llama mucho la atención que es la conducta de los dos personajes respecto a la comida. O sea, los hábitos alimenticios, uno es muy recatado, tiene mucha educación, mucho porte, y el otro es un león, o sea, no se molesta en limpiarse la boca, come de forma impulsiva, ejercidad en estado puro, a mí me encanta esta, es una película para desgranar durante horas y horas, sin duda. Y aún me gusta más a mí el hecho de que nunca explican la parte súper natural de la película, porque no hace falta, si la explicas, lo arruinás, no es necesario, una vez que entendemos que es una maldición, ponele, nunca dicen incluso necesariamente que es una maldición, simplemente como dijiste, Barry Kugel, les dice a ellos lo que va a pasar, estas son las reglas, así que ahora vos vas a jugar, elegí. Hay algo que igual, medio como que, no te digo que me perdió o no entendí, pero la relación en un punto, el de Barry con Colin, quiere juntar a Colin Farrell con su madre, que está interpretado por Alicia Silverson, tuve que ir a buscarla, me acuerdo cuando vi la peli, y reconocible la verdad. Como que los quiere unir o dijo, no me molestaría o a mí no me importa si querés hacer algo al respecto con mi mamá, no sé qué, como si quisiera suplante a su padre con... La teoría que saco es que, claro, una vez cometido la muerte del padre de Martin, él lo primero que intenta es que él suplante, que él se sacrifique y sacrifique la ausencia en su familia por encajar en la suya propia que ocupa el lugar que ha dejado por su culpa, por culpa de Colin Farrell, el padre. Como no, como no lo puede hacer, como no acepta, pues ya, pues intenta acceder a su vida todo lo que el personaje le deja. Claro, hasta el punto de que llega un día en que dice, sabíamos que este día iba a llegar y esto es lo que pasa. Ajuste de cuentas y la teoría de... Bueno, que esto parte todo de un mito griego, hay que decirlo, del mito de... y Figenia, que el sacrificio de un siervo sagrado es un mito por el cual un héroe griego, Agamenón, en una cacería mata sin querer a un animal sagrado que pertenece a una diosa, Artemisa. Entonces, Artemisa, como castigo, le dice, tienes que sacrificar a una de tu familia y la hija de Agamenón pues se ofrece a cumplir ese sacrificio. Bueno, igual, si bien está basado en eso, claramente, a mí me hizo acordar a otra peli, en parte, y es Acabo del Miedo, la de Scorsese. Tiene similitudes en la idea de que es un tipo que una persona que va a meterse en esa familia que está andando todo bien para vengarse de algo, ¿no? Una revancha, aquella es más de siniestra, suspenso, terror, claramente, muy distinto al tono que está buscando Lóntimos acá y a la idea, ¿no? Que quiere, pero hay similitudes, incluso en la idea de que este a otra persona se involucra con la hija del objetivo, pero no se involucra intentando hacer nada, simplemente es meterse en la vida de esta persona a través del hijo o la hija, pero sin aprovecharse, ¿no? Que es lo que hace Barry Kugan cuando tiene a todo esto, la actriz, 14 años, el 24, tuve que ir a chequear también la edad porque me pareció raro, o sea, de repente, ¿ok? Y Barry diciéndole no me interesa, me tengo que ir. Pero esa similitud se me hizo parecida a la misma escena con Robert De Niro y no me acuerdo ahora el nombre de la actriz, acabo el miedo, pero había cositas parecidas, pero como decís, es el... Al final, al final también se ve como una repetición de conductas, primero el que comente la atrocidad, el asesinato, por así decirlo, pasa de ser Colin Farrell a, bueno, la figura intelectual, vamos a llamarla, que es Martin, pero luego, al final, Martin ha perdido un... un... o sea, Martin ha perdido un padre, Colin Farrell ha perdido un hijo, pero también está esa ventana abierta a una posible evolución en una tercera parte de este juego, que es la conducta de la hija, porque ella, que representa también ese fanatismo religioso de, bueno, no pasa nada, da igual las desgracias que pasen a mi familia, yo me aferro a esa figura de Dios, pese a todo, por encima incluso del amor a mi familia, pero, claro, al final, casi que también ella pierde algo y, y bueno, incluso están mano a mano, quiero decir, incluso la conducta con la... con la... con la comida también se ve reflejada al final, como ella invierte lo que... lo que el personaje de Martin predice de, no, es que yo dejo las papas para el final porque me saben bien y la hija, no, la hija empieza por ella, no sé, es un... es una película igual que todas las de Yolvos Lántimos, es una película muy a tener en cuenta en el sentido psicológico, hay también cosas a resaltar, por ejemplo, la... la visión de la cámara, a veces cuando... cuando... cuando pasan estas... estas siniestras casualidades, digamos, que parecen obra de un dios, siempre está... o está arriba, desde... la mirada desde arriba, un plano cenital que parece que como... como si el mismo dios nos estuviese viando caer, entonces eso me parece una locura, me parece súper interesante, aparte de que muchas películas del director este, ya en otro... en otro punto del tema, se catedizan por el pago, por la justicia que se debe hacer, que debe hacer el individuo, por los pecados de la sociedad que le envuelve o los pares que lo conciben, ya hemos visto esto en Langosta con la sociedad que rodea a los protagonistas o en Poor Things, los pecados del padre del personaje de Emma Stone o Canino que bueno, eso ya es una locura, me parece algo muy interesante y por último las escenas de Colin Farrell con su hijo, me parecen de acrudeza, pero vamos, violentísima, como lo coge en peso y lo tira al suelo es el desprecio que tiene el tipo por el hijo y el desprecio que tiene la madre por la hija y sobre todo porque se le escape el control no acepta que él no tenga el control y le da igual el hijo y la hija y le da igual hasta el punto de que llegan a debatir que los hijos dan igual que pueden seguir adelante y tener más es brutal muy interesante y algo más aparte antes de ir cerrando dan a entender al final de que en realidad Barry Coogan vendió algo o sacrificó algo él mismo para conseguir esto una especie de si hay una maldición pero él vendió su alma él vendió algo de él mismo para concretar este acto de justicia divina que también puede ser venganza divina o este nivelamiento y como que esa oscuridad la va ahora a llevar él para siempre y es como que la familia al final lo mira como diciendo bien listo ahora estamos parejos pero vos te vas a llevar ahora todo esto con vos también tuviste que pagar algo no fue gratis me da esa sensación pero también queda en el aire y eso también está buenísimo que quede en el aire como que incluso Barry Coogan va a tener que pagar al final los propios hijos de Colin Farrell bueno la propia hija es la que también carga esa pesada losa que también ella se siente como que ha perdido algo como que ha tenido que sacrificar algo también pero eso de la familia eligiendo quién tiene que morir y todos dando sus razones para qué es genial es buena el desenlace de esta película es increíble increíble es muy bueno no me acuerdo si ahora se me fue él podía él no podía matarse a sí mismo ¿no? Colin Farrell no podía sacrificarse él tenía que elegir a alguien ¿no? si era así pero cuando la madre como dijiste dice bueno fue podemos tener más hijos yo quiero vivir ya no importa es como se construyó totalmente la familia perfecta la hizo trizas el director y quedan destruidos todos al final de la película incluida la madre que tuvo que hacer bueno favores al amigo el anestesista para conseguir algo para avanzar en su posición o sea estaban todos dispuestos a lo que sea es increíble por el niño igual bueno ni siquiera ni siquiera acepta la responsabilidad de acatar o de llevar a cabo esa decisión en privado o lo que sea sino hace a todos partícipes de ello o sea al final el niño hace las cosas que quiere el padre para tenerlo contento la hija le dice que bueno que no pasa nada que ella se sacrifica porque le quiere y lo que sea que no pasa nada y la madre directamente pretende dejar vendidos a los hijos para salvarse ella y es que es muy muy brutal muy brutal Fer recomendación si, no por qué y a quién completamente recomendable completamente no solo no solo este director Giorgos Lántimos es uno de los mejores realizadores de la actualidad de largo además sino que además creo que si bien toda su obra es sobresaliente la verdad las cosas como son estamos ante la película como decía al principio que le asentó le asentó como una de las referencias claras a ser tenido en cuenta en las siguientes décadas ya había empezado con Canino fue como irrumpió en el mercado internacional luego Langosta obviamente fue un gran trabajo sobre todo a nivel narrativo pero esta película es descarnada es increíble y el tratamiento de los temas mundanos poco explorados y una psicología de los personajes completamente fuera de lugar completamente nauseabunda le hacen ya te digo ser quizá el director más original y atrevido del momento sin dejar de lado por ejemplo que tenga ciertas extravagancias que resultan incluso espontáneas en las historias que cuenta así que completamente recomendable 100% me encanta porque me acaba de caer la ficha de que nosotros recomendamos películas que descripamos totalmente y espoileamos de principio a fin pero bueno si llegaron hasta acá si a ver si querían ver la película o no y todavía tienen ganas si mírenla totalmente recomendable la película bueno a ver si no les interesan las películas muy profundas y solamente quieren ver entretenimiento puro y duro pochoclero no vean esta peli porque se van a aburrir pero uno si les gusta el cine del director y si les gustan este tipo de películas más de misterio pongamos pero en realidad crudeza no es realismo porque hay mucha fantasía pero es la naturaleza humana al al borde si recomendable de las mejores actuaciones que vive Colin Farrell muy lejos de su típica interpretación muy lejos de la interpretación que hizo la langosta también de hecho muy buena interpretación de Barry Coogan si no es la primera vez que lo vemos así es un personaje que se le sale fácil y aún así también te puede hacer un personaje como en los Banshees que hace que nada que ver y es otro totalmente distinto así que sí recomendable con o sin con y sin con y sin creo que el efecto que causa se puede llegar a ver acentuado pero pero vamos que es una de esas películas que que impacta y la gente que sigue el cine que le gusta el cine de verdad al final lo que busca es algo que le mueva por dentro que le aporte algo diferente y esta película es genial para él con y sin de todas y además no me canso de verla cada vez que la veo veo cosas nuevas entonces véanla más de una vez y elijan cuál de las dos veces quieren verla con o sin yo no la vi con así que no sé pero la disfruté un montón pudiendo entender todo lo que estaba pasando así que yo iría primer visionado no tome nada véanla disfrútenla y después véanla mil veces con lo que quieran bueno listo con esto entonces terminamos el sexto programa ya se me han ido volando todos estos para mí estamos en el segundo todavía hicimos un montón de películas porque si creo que es el sexto no importa pero dejen comentarios pero no cualquier comentario tienen dos formas de hacer comentarios acá que nos interesan después hagan lo que quieran pero uno analicen las películas con nosotros déjenos que opinan de cada película nos interesa leerlos y así también nosotros nos llevamos otra opinión que es la de Fer la mía y la de ustedes y después nominen una película para el próximo programa obviamente muchas películas o sea sé que la gente como que se inspira viendo el programa al momento y elige algo similar pero cualquier cosa comedias románticas no me molesta para nada quieren poner The Notebook como The Notebook o sea nos da lo mismo a nosotros animada terror elijan ustedes no tienen que ser obras maestras definitivamente estaba hablando hoy con Fer que vi La Casa de Cera vea eso también hay mucho para decir esa película también si quieren hay muchas películas que no han tenido el trato de que se merecían no porque fueran buenas o malas sino porque simplemente caen en el olvido o son las típicas que has visto una vez en tu videoclub o en la plataforma de turno lo que sea lo siento soy de otra generación y caen ahí nadie sabe nadie la ha visto y a una persona una persona que tiene sus necesidades y dice pues me encantaría que esta película la viese todo el mundo pues este es un medio para poder para poder difundirlo básicamente bueno y quiero agradecerle también a los miembros del canal por estar acompañando cualquier persona de Argentina si quiere aportar una vez puede comprar un cafecito que no es que me están invitando un café ya me han preguntado no, no significa eso es un pago originalmente era cafecito por el precio del café pero bueno ahora es cualquier cosa yo lo veo como más invítenme al cine y paguen una parte porque está bastante caro el cine últimamente así que nada agradezco a todos ustedes por mirar agradezco a Fer también por venir gracias Fer por estar un domingo como siempre acá dedicándole un tiempo al cine y por dame el hueco para poder divulgar también y opinar sí que aparte me encanta porque este programa es buenísimo porque podemos sacar dos películas por vez o sea ya no sé esto va a seguir va a seguir va a seguir hasta que nos quedemos en pelis imposible pero bueno nada y nada compartan el video si creen que algún familiar amigo conocido le interese el cine y quiera esto es lo que estaba buscando este era el programa que necesitaba bueno acá está pásenlo así que nos estaremos viendo para el próximo video del canal próximo programa con Fer próximo stream hay un montón de eso y nominaciones por favor todas las que quieran Fer nos estaremos viendo muchísimas gracias por estar y corte chao